Colectivo Diseño Mexicano presentará en su séptima edición este fin de semana nuevas propuestas de calzado y diseño de marcas emergentes. Las piezas confeccionadas son artesanales, únicas a precios accesibles. Colectivo Diseño nace con el propósito de generar industria en torno a la moda y darle un impulso a diseñadores locales para comercializar sus piezas y generar mercado. Empezó haciendo una venta en sale de diseño nacional. A los pocos meses abrimos un showroom porque así de alguna manera cubríamos la parte de comunicación. En el showroom tenemos préstamos de ropa para celebridades y editoriales de moda que permiten que los diseñadores puedan estar rotando sus piezas y saliendo en medios de comunicación. A partir de abril de 2017 tenemos una pasarela en la semana de la moda de México, en Fashion Week, donde curamos de tres a cinco diseñadores en cada edición, en cada temporada, que son diseñadores muy emergentes que difícilmente tendría las posibilidades de entrar a la plataforma de Fashion Week porque implica una inversión grande o un sponsor que esté por detrás y que pague esa inversión. Y hacemos una pasarela colectiva. Esto ¿qué le da a los diseñadores? La posibilidad de tener un ruido mediático muy grande, porque estas pasarelas vienen revistas de todas partes del mundo y tener exposición a compradores. Simple By Trista, Carlos Peralta, Ocelote y Arcata son algunas de las marcas que se presentan en esta edición. Hacemos una selección basados principalmente en el aporte al diseño que dan estas marcas, básicamente que no sea una copia de otras cosas o de cosas que ya están más que vistas. Luego un tema de calidad, tanto en la confección como en el uso de materiales. Los bazares, si bien han ayudado a la difusión de nuevas marcas, ha sido un gran reto que el público mexicano se acerque a conocer las propuestas y tendencias que existen fuera de la producción millonaria y entender al diseño nacional. La industria creativa, en particular la de la moda, genera muchísimos empleos y pues al final del día la gente, el consumidor, cada vez está más consciente de ello. Cada vez hay mayor conciencia de que el hecho de que comprar a un diseñador nacional quizás un poco más caro, pero estás generando una derrama económica sobre un sector importante en la población. Las citas en la colonia Doctores este 8 y 9 de diciembre desde el mediodía, con rebajas desde el 20 y 70 por ciento. Los invitamos a que vengan a visitarnos a la calle Doctor Carmona y Valle 147 en la colonia Doctores, donde van a encontrar estas y muchas marcas más. Con información de Mara Martínez e imágenes de Erick Gómez, Notimex. 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 Notimex.